Así están las cosas por el barrio. Imagine haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y cuando llega el momento de recibir la segunda dosis, le dicen que no, no está disponible la segunda dosis. Eso fue lo que le pasó a trabajadores de un hospital de nuestra ciudad. Y esta es la nota del día. Déjeme contarles. El hospital de los doctores envió a su personal una notificación informándole que no contaban con dosis de la vacuna. Esto debido a que no recibieron la cantidad de vacunas que habían solicitado. Les aseguraron que tan pronto reciban más vacunas, les brindarán la información necesaria para acudir a aplicárselas. Nosotros nos comunicamos con directivos del hospital para cuestionar cuántos de sus trabajadores están pendientes de recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y sobre todo, ¿en qué fecha recibieron la primera? Sin embargo, hasta el momento, estas preguntas no han sido contestadas. Cabe señalar que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan recibir la segunda dosis tres semanas después de la primera o un mes como máximo. ¡Gracias!